Lunes, martes, puro amor, para el miércoles dolor Me mentías sin piedad, me escondías la verdad Qué tonta fui, te creí, perdida en ti Tardes para tu perdón, adiós me voy Qué escondes, qué sientes, quién eres si no estoy No quiero sufrirte, no aguanto tu traición Me tuviste, me olvidaste, cuando he terminado Me tuviste, me olvidaste, y el viernes te olvido yo No, no, ya no lloraré, ve con ella, lárgate La noche de ayer se acabó, y el viernes te olvido yo Qué tonta fui, te creí, perdida en ti Tardes para tu perdón, adiós me voy Qué escondes, qué sientes, quién eres si no estoy No quiero sufrirte, no aguanto tu traición Me tuviste, me olvidaste, me terminó Me tuviste, me olvidaste, y el viernes te olvido yo A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver Oh yeah Gracias